Hola a todos, bienvenides nuevamente a navegando entre libros, quiero desde ya saludar a todos los que se han unido al canal durante las últimas semanas, muchas gracias por estar acá, muchos saludos y espero que les guste mi contenido, hoy día les voy a hablar sobre un libro que terminé de leer, creo que fue ayer o antes de ayer, no sé igual cuando van a ver este video, pero bueno, lo terminé de leer hace muy poquito, es la segunda vez que leo este libro y he sentido la necesidad de conversar con ustedes acerca de él, porque siento que es un libro medianamente desconocido, si bien se lee acá en Chile porque es de una autora chilena, en otros países no es tan conocido y la verdad es que me gustaría predicar mi amor por este libro, que justamente es, bueno ya lo leyeron en el título, pero es La Mortajada de María Luisa Bombal, mi edición es una edición empastada, muy antigua del 60 y algo, si es que no me equivoco, a ver, es la quinta edición publicada en 1969, esta es la portada original, que no quise sacarla cuando la empastamos, así que bueno, por eso está acá, así en esta forma. Como les decía, he querido hablarles sobre La Mortajada porque es un libro que me encanta, la figura de María Luisa Bombal también es una figura que me encanta y que creo que debe ser mucho más conocida a nivel nacional, mundial, universal y planetario, así que si gracias a este vídeo te animas a leer La Mortajada, por favor cuéntame porque de verdad que me encantaría que se entusiasmaran a leer este libro y también las otras obras de la autora. Bueno, partir este vídeo comentándoles que La Mortajada se publicó en 1938, está escrito por la autora chilena María Luisa Bombal y es un libro que mientras fue publicado llamó muchísimo la atención, sin embargo, me da mucha pena mencionarlo, pero creo que a lo largo de los años se ha ido olvidando un poco este libro acá en Chile, si bien nos lo hacen leer durante la enseñanza básica o la enseñanza media en algunos casos, el libro es bastante, bastante desconocido, en realidad creo que la obra de María Luisa Bombal se ha leído muy poco en consideración con otros autores chilenos, por eso es que se me ocurrió escoger La Mortajada para leerlo en el club de lectura, porque también sé que hay mucha gente que no es de Chile, entonces también era una oportunidad de poder mostrarles la literatura de María Luisa Bombal. Les paso el dato de que este libro se encuentra a texto completo en la página de memoriachilena.cl, que ya se las había mencionado. Para no entretenerlos más, comentarle de que, bueno, este libro, La Mortajada, comienza con una descripción sobre la muerte de nuestro personaje principal, quien es Ana María, y esto lo hace desde la perspectiva de la narradora. Sin embargo, a lo largo de que la historia vaya avanzando, vamos a tener la narración desde la perspectiva de nuestro personaje principal, que como les decía, se llama Ana María, y ella nos va a ir contando muchas situaciones que van a ocurrir en el presente y también en el pasado. Al comienzo, el narrador nos va a hablar acerca de cómo se siente Ana María y esta especie de alegría, de cobijo que siente con respecto a la muerte. Sin embargo, cuando vamos conociendo también las perspectivas de nuestra protagonista, nos vamos a dar cuenta que no todas las fases de la muerte han sido de esa manera. Esto no es un spoiler porque aparece al inicio del libro, así que básicamente es de lo que se trata esta historia y por algo se llama La Mortajada también. Otra cosa que nos vamos a encontrar en el inicio, y bueno, en realidad a todo lo largo de la historia, es que la misma narradora nos va a indicar desde las primeras páginas a aquellas personas que fueron importantes en la vida de Ana María y que la van a mirar desde fuera de su ataúd. En este punto ya comienza a ser narrado por Ana María este libro y nuestro personaje nos va a contar de una manera casi onírica, como de ensueño, aquellas situaciones que ella vivió en conjunto con las personas que se van a acercar a su ataúd y que son muy muy importantes para su vida, o fueron por lo menos muy importantes para ella. Como les decía, este libro es una especie de narración onírica, muy de ensueño, pero hay algo bastante interesante con La Mortajada, que creo que también es parte del talento de María Lisa Bombal, y es que a pesar de ser muy onírico, saber que es una situación que no se da, o no sabemos si es que se da o no finalmente, pero el libro también se siente muy realista desde esa perspectiva. Entonces, a pesar de estar viendo a esta persona que está en su ataúd, o nosotros conocer que ella está muerta, entendemos muy bien la realidad de las situaciones que están pasando y es algo que se siente muy vivido a través de toda la lectura de La Mortajada. Ahora, en cuanto a temas de estructura de la novela, este libro cuenta con un contexto donde va a estar viajando constantemente entre la realidad y la ficción, entre aquellas cosas que están vivas y aquellas cosas que ya no están vivas. Y esto obviamente lo hace a través de nuestro personaje principal. Acá la autora quiere comunicar a través del personaje de Ana María y a través de los recuerdos de aquellas personas que, como les decía, se acercan al féretro, esa estructura entre lo real y lo de ficción. Ahora, el detalle que puede hacer única a la novela de La Mortajada es justamente esta fragmentación de la misma historia, de que, como les decía, está constantemente viajando entre lo vivo, lo muerto, los recuerdos del pasado y las vivencias que están sucediendo en el presente de nuestro personaje. Es precisamente el distanciamiento que hay en esta novela entre lo vivo y Ana María lo que va a determinar un poco esta forma no común o esta forma más original de poder narrar la historia y creo que, a su vez, es lo que hace justamente que La Mortajada sea un libro tan llamativo para aquellas personas que lo desconocíamos en algún momento o no habíamos leído algo similar previamente. De hecho, inclusive si pensamos en la fecha en la que fue escrito este libro, creo que es un libro muy original para cuando fue escrito porque seguramente no había muchos autores que se habían internalizado a escribir algo así. Ahora probablemente nos encontremos con más libros que tocan estos temas entre lo vivo y lo muerto y también nos hacen la perspectiva desde la persona que ya no está. Sin embargo, el hecho de que nuestro personaje principal esté dentro de su féretro mirando a todas las personas hacia afuera lo hace completamente original y la autora tiene el talento de poder demostrarnos acerca de este personaje y todas las personas que lo rodean. Inclusive tiene talento necesario para darnos pequeñas visualizaciones de las cosas y las vivencias que tuvo Ana María en su pasado. Temas como, por ejemplo, ver aquellas flores que le gustaban o ver los paisajes que van narrando y también tiene un tema acerca de los olores y la percepción para el final del libro. Y bueno, en temas argumentales de esta obra, claramente esto está marcado por la sumisión psicológica, por aquel trasfondo psicológico que hay dentro de la novela. Porque lo que hace Ana María no es solamente contarnos los hechos, las cosas que sucedieron, sino que también nos da la injerencia y nos da la oportunidad de poder conocerla psicológicamente hablando a ella, por sobre todo a nuestro personaje principal. Pero nos da pequeños atisbos también de aquellas percepciones psicológicas que tienen los otros personajes en torno a las situaciones que nos está contando Ana María. Y hay muchas personas que mencionan también aquel trasfondo psicológico que supuestamente la autora pudo tener en este libro desde el hombre o desde la figura del hombre hacia la figura femenina. Ahí creo que también hay un tema acerca de la biografía de la autora. Una vez que uno lee sobre la vida de María Luisa Bombal, te quedan mucho más claras varias situaciones que ocurrieron en este libro y la manera en la que ella las fue contando y las fue narrando. Sobre todo aquellos momentos en los que Ana María nos cuenta cómo se sentía al respecto de su matrimonio, por ejemplo, y también al respecto de sus amores y de las cosas que vivió. Creo que esto se relaciona completamente con la figura de María Luisa Bombal y ella está poniendo mucho de su ser, de su biografía, en la mortajada. Porque la autora vivió una vida bastante, bastante intensa. Ella se mudó a París cuando era muy pequeña junto con su familia después de que su padre falleciera. Entró a estudiar letras, conoció a una persona acá en Chile de la cual se enamoró y básicamente se obsesionó con la figura de él e inclusive estuvo en la cárcel en algún momento por intento domicilio hacia esta persona. Y eso, de cierta manera, puede verse o entreverse esos sentimientos que probablemente en el futuro se iban a desarrollar en nuestra autora. Y creo que eso es lo más relevante de la mortajada, que de cierta manera el trasfondo psicológico que hay nos permite conocer también a la figura del autor. Y eso, bueno, genera también el debate de cuánto podemos separar al autor de la obra y un montón de otras situaciones que no vienen al caso de este libro, de este video, quiero decir. Pero que sí son muy interesantes para el análisis que uno puede hacer de cada una de las percepciones que te puede entregar un libro como la mortajada. Otro de los elementos grandiosos que tiene la mortajada es que a medida que avanza el libro nos va mostrando una perspectiva que probablemente sea porque la protagonista ya está acercándose mucho más a la muerte final como lo dice al terminar, quiero decir, este libro donde nos habla sobre que ella comienza a sentir cosas que solo la muerte puede provocar, sentimientos que solo la muerte le puede entregar. Obviamente no podemos saber si eso es real o no pero visto desde nuestro protagonista son bastante interesantes y bueno, justamente habla del trasfondo como les decía psicológico que puede tener la mortajada. Por ejemplo, hay temáticas como el desprendimiento de los sentimientos que de cierta manera pueden llamarse terrenales que tenía nuestra protagonista que ella va a ir presenciando también a medida que la gente se va acercando a su ataúd personas que fueron muy importantes para ella ella comienza a desprenderse de todos los sentimientos tanto sentimientos de amor, de odio, de recriminación y un montón de otras cosas que lo describe también en el libro que es impresionante porque este libro es tan cortito pero tiene muchísimas cosas relevantes e interesantes y potentes que se pueden prestar para mucho análisis también dentro de la obra. Otro ejemplo puede ser cuando la autora nos dice en una de las primeras páginas de este libro a ver si la encuentro para poder leérselas acá no es que tenga muy bonita voz ni nada pero bueno, algo es algo. Aquí yo creo que habla justamente del desprendimiento de los sentimientos como les decía antes esto en mi edición por lo menos en la página 12 no sé en las otras ediciones pero dice tantos seres, tantas preocupaciones y pequeños estorbos físicos se interponían siempre entre ella y el secreto de una noche ahora en cambio no le aturba ningún pensamiento inoportuno han trazado un círculo de silencio a su alrededor y se ha detenido en latir de esa invisible arteria que le golpeaba con frecuencia tan rudamente la sien y hay otros elementos donde puede hablar justamente acerca de lo que le va a ir provocando cada uno de los personajes que se van a acercar a su ataúd como por ejemplo uno de los personajes principales que no quiero dar como nombres pero dice es él él allí está de pie mirándola su presencia anula de golpe los largos años faltíos las horas, los días que el destino interpuso entre ellos dos lento, oscuro, tenaz otra de las cosas que tengo que destacar sí o sí en este comentario de la mortajada es el estilo narrativo la prosa de María Luisa Bambal de verdad que creo que este libro está escrito de una manera bellísima independiente de que trate un tema tan fuerte como la muerte lo cuento de una manera tan poética que hay muchas cosas que destacar de hecho si yo me pusiera a leer cada fragmento de esta obra no terminaríamos este video en mucho tiempo y sería demasiado largo y no queremos eso espero próximamente traerles algún video relacionado a la biografía de María Luisa Bambal no sé si lo querrán ver así que espero que me cuenten en los comentarios si es que les gustaría que hiciera otro video específico también de su biografía comentarles algunas de las otras obras o de los cuentos que ella escribió así que voy a dejar el video hasta acá espero que les haya gustado mi comentario de la mortajada espero que se animen a leer este libro y como les decía si este video los ayudó a decidirse por leer la mortajada cuéntenmelo en los comentarios como siempre los invito a que me sigan en mis redes sociales y también a que sean parte de mi Patreon todos los links van aquí abajo en la caja de la descripción nos vemos próximamente con otro video y espero que estén súper súper bien adiós cuídense mucho bye bye